Hola, yo soy Zeta más conocido como Zey y el día de hoy les traigo los mejores códigos en Brookhaven para ropas version made o sirvienta, totalmente gratis. Si te gustan este tipo de vídeo no olvides dejarme tu hermoso like y compartir con tus amigos que eso me ayudaría mucho, y también déjame tus comentarios que te estaré leyendo y dándote corazoncitos, y bueno dicho esto empecemos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los quiero mucho. Gracias. 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 Gracias.